¿Cómo se pega? Por favor. Sí, ¿cómo está profesor? Está muy bien acompañada. ¿Cómo le va aquí? ¿Cómo está Esteban? Oye Esteban, porque vamos a conversar, fíjate, vamos a conversar con el profesor en las trastrónicas de lo inexplicable o de las cosas como misteriosas muchas veces, de ángeles y arcángeles. Y de alguna manera, Esteban, tú has tenido alguna experiencia con respecto a esto. Primero, profesor, le quiero preguntar, ¿Diferencia entre ángeles y arcángeles? Me imagino que hay, ¿no? Hay diferencia de ángel con ángel también. ¿También? Sí, ¿sabe usted una razón muy curiosa? Nosotros, los seres humanos, somos individuos de la especie humana, el conjunto. El ángel no, el ángel es su propia especie también. Se confunde individuo con la especie, por eso es cada uno diferente de otro. Por eso es que en el fondo, un ángel equivale a lo que es toda la humanidad. Son mirías de mirías de ese nombre. Dice que además, profesor de teólogo, es demoniólogo, el demonio, ¿era un ángel? Es un ángel. ¿Y se pasó del lado oscuro? ¿Es un ángel? Es un ángel. Él fue creado como ángel y como bueno, y él simplemente se apartó de Dios, por su soberbia y por su envidia. Y entonces él y sus todos... ¿Pero era un ángel cualquiera o no era un ángel importante? Parece que era un arcángel. Era un arcángel porque el arcángel San Miguel fue el que tuvo que encabezar las milicias celestiales para sepultarlo en el infierno. Y él entonces, ese ángel, de bueno se transformó en malo. Y entonces trata en este momento de ser contrario a Dios. Cuando uno habla de ángel de la guarda... Bueno, primero, Esteban, te quiero preguntar... Esteban, tú has tenido experiencias con respecto a esto, ¿no? O sea, tienes testimonio que dar al importante de este tema de ángeles y arcángeles. Bueno, antes que nada, quiero decirles que yo soy médium y participo en un equipo con Sebastián Díaz, que es Intangible Lab, donde se estudia este fenómeno. Y dentro de la experiencia que hemos tenido, digamos, y es un factor común en todos los médiums, que de una u otra forma perciben a una conciencia. Yo generalmente no uso el término ángel, no lo usamos, por un tema de no asociarlo con la religión o con la teología. Y tener como la libertad de poder desarrollar el tema sin dogmas o sin trabas, digamos. Nosotros consideramos, digamos, que hay una conciencia inteligente que de una u otra forma interactúa con nosotros. Pero tú, déjame entenderlo en concreto. ¿Existen los ángeles? Mira, no me atrevería a decir que los ángeles existan, porque siempre voy a hablar de la experiencia empírica. ¿Y lo empírico qué te dice? Pero sí, nosotros tenemos entidades que de una u otra forma nos acompañan, que podría calificarse como ángel de la guarda. Que de una u otra forma uno puede llegar a tener conexión con ellos y de hecho en el camino, en el proceso de desarrollo de la mediunidad, los que somos médiums, todos, o el 99% de las personas, de una u otra forma, se conecta y aprende a relacionarse con esta conciencia. Oye, me gusta lo que dice Esteban cuando hemos conversado con Sebastián Lía también. Él dice, claro, yo, él dice, no es cierto, yo a lo mejor no creo, pero yo puedo dar testimonio de lo que a mí me ha tocado, de lo que yo he vivido. ¿Cómo hacemos la diferencia a lo mejor, Esteban, en tu calidad de médium de a lo mejor un ángel o una presencia o un fantasma? Porque tú dices, siento o puedo relatar a lo mejor lo que me ha tocado a mí ver, ¿no es cierto? Lo empírico, lo que tú puedes constatar, pero ¿cuál es la diferencia a lo mejor entre todos estos seres o presencias que pueden acompañarnos? Mira, es difícil de visualizarlo o de entenderlo muy racionalmente porque siempre es muy sutil la diferencia. En lo personal, cada uno tiene su propio, ya que estamos hablando de ángeles, su ángel de la cuerda. En mi caso, tiene un nombre, se llama Alex, en el de Sebastián se llama Nicolás. ¿Cómo supiste? Porque en algún momento de este camino, digamos, porque es un proceso, uno establece una comunicación y llega un momento que dentro de ese proceso yo le pregunté directamente ¿Y cuál es tu nombre para poder conocerte? Él tiene un humor distinto al mío, es un personaje diferente a quien yo soy y lo he constatado, digamos, por un montón de experiencias. Y bueno, él se rió y me dijo, bueno, si quieres ponerme un nombre, llámame Alex. Como que ya ha tenido muchos nombres, me dio a entender que había tenido muchos nombres. Pero me dijo que siempre lo iba a reconocer. Y en este camino, digamos, uno siempre está conectado con esta conciencia que de una u otra forma lo va guiando a uno. Qué impresionante, ¿eh? Y otra cosa, todos los ángeles tienen nombre. ¿Cómo puede conocer uno los nombres? Aquí me pongo a pensar de más, Esteban, cuando uno ve a los niños más chiquititos. Por ejemplo, la tradición judía, Julián, es la que tiene más cantidad de nombres, tiene alrededor de 500.000 nombres. Es enorme la cantidad. Siendo el más lindo el arcángel Gabriel. Son siete arcángeles. Oiga, sobre eso, ¿son solo espíritus o tienen cuerpo? Vamos a conversar de ese tema, pero vamos a ver un reportaje, un completo reportaje que preparó justamente mi ángel de la guarda, el profesor Hugo Cepeda, con respecto a... Muchas gracias, señor. Ojalá tenga éxito y se salve, señor. Mira. Ángeles y arcángeles, ¿un mito o una realidad? Las iglesias cristianas siempre lo han catalogado como unos guerreros de Dios y que defienden su legado en la Tierra. Para los expertos en el tema, un ángel es un ser mitológico y espiritual, presente en muchas religiones, especialmente las monoteístas, cuyos deberes son asistir y servir al Rey del Cielo, que es Dios. Los ángeles son a menudo representados como mensajeros de Dios en la Biblia y en el Corán, según las tres principales religiones monoteístas. Los ángeles además actúan como mensajeros, ejecutando los juicios de Dios y sirviendo a los creyentes. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza, destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos y el combate constante contra Lucifer y otros espíritus manignos que son ángeles caídos. Que los ángeles siempre están escritos o bien descritos como seres guerreros, como seres de luz que vienen y protegen al ser humano contra el dolor, contra la angustia, contra los pecados capitales, contra la muerte, contra las dificultades. Y el arcángel, desde el punto de vista divino, tiene más poder, más sabiduría, mucha más capacidad como para poder resolver y sobre todo más poder sobre el mundo. De hecho, los ángeles y arcángeles pueden modificar ciertas cosas, tienen poder sobre las situaciones y las personas. En el cristianismo, los arcángeles son una categoría de ángeles. Son siete en total, aquellos que se conocen, y los cuales ya son aceptados por las mismas religiones. El arcángel San Miguel, que es conocido como el incansable luchador contra el mal, comanda un ejército de ángeles celestiales para así desterrar la maldad sobre la tierra. Otro de los arcángeles que es sumamente popular es el arcángel Gabriel, quien en la Biblia tiene un rol protagónico en la encarnación de Jesucristo en la Virgen María. La mayoría de los creyentes buscan al arcángel Gabriel para pedir por todas aquellas que quedan embarazadas en su primera semana de gestación, y también para aquellos que estén en una mala relación. ¿Por qué estos personajes mitológicos son tan buscados y pedidos por los mismos creyentes de las religiones monoteístas? ¿Tienen alguna relación con los ya conocidos ángeles de la guarda? ¿Tenemos cada uno un ángel de la guarda o es simplemente un mito? Son andróginos porque no tienen sexo, no son hombres ni mujeres, y sobre todo no tienen alma. Ellos mueren cuando se generan las batallas entre ellos, se han generado, y desaparecen. No así el ser humano que cuando fallece queda su alma, digamos. La diferencia entre un ángel y un arcángel no sería mucho, es más, es algo jerarquizado, ya que los más relacionados con el ser humano y sus actividades cotidianas serían los propios arcángeles, y también los ángeles de la guarda, que su principal misión es impedir que Lucifer tome una posición clara en la mente de cada ser humano. Recuerde bien estos nombres de arcángeles. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Rayel, Sariel y Remiel. Son estos arcángeles los que conocemos, y que cuidarán de usted si se está guiando por un mal camino. Oiga, realmente existe el honor, fíjate que estábamos conversando con el profesor W.C.P. y yo le decía, ¿de alguna manera son espíritus solamente? Espíritus solamente, sin cuerpo. Por lo tanto, un ángel nunca muere. Ah, cuando uno muere, ¿muere también su ángel de la guarda o no? No, el ángel de la guarda sigue actuando como ángel, alabando a Dios. Lo que pasa es que ya no me está custodiando a mí. Pero el ángel no muere, el ángel, por eso los ángeles, ni siquiera el demonio, Dios no hizo volver a la nada, al diablo ni a sus secuaces. Sino que siguen estando existentes, como el alma humana. Tampoco muere, muere el cuerpo. Por eso es que estamos destinados a la resurrección después, y lo que resurrece con el alma. Lo importante respecto a eso es la jerarquía. Los ángeles son las más bajas jerarquías. Así vienen los arcángeles, y enseguida varios más, hasta los más arriba que son los serafines y querubines. Y eso no tiene ninguna misión, porque están directamente contemplando el rostro de Dios. Ahora, hay una cosa importante. Los ángeles, como decíamos, no se pueden reproducir. Porque además no tienen sexo los ángeles. No tienen necesidad de sexo, son las especias nomás. Eso es muy importante. Oye, Esteban, son como mensajeros. Aquí yo quiero preguntarle a nuestro amigo Esteban sobre el ángel de la guarda. Todos los ángeles tienen nombres. ¿Cuántos son los ángeles? Miríade, 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 miríade. O sea, mucho más de todo lo que han sido los hombres que fueron creados hasta ahora. El problema está en que todos tienen nombres, pero nosotros conocemos a algunos. Afortunadamente, Esteban conoce al propio Mábelo. Yo no sé cuál es el nombre. Alex. Alex fue Esteban. Esteban se llama él. Él se llama Esteban. Él se llama Ángel, exactamente. El mío, a lo mejor se llama Julián. Pero él dice que uno también puede desarrollar esta capacidad de poder... Que la vamos a ir viendo a lo mejor con él. Tienen capacidad. Hay niños que tienen mucha capacidad también para eso. Uno puede aprenderlo. Eso es un cosa misterioso. Sí, bueno, yo considero que la... Voy a hablar de mediunidad porque en el fondo soy médium y a eso me dedico. Pero la mediunidad es una facultad inherente al ser humano. Yo creo que todo el mundo la tiene y de una u otra forma uno se puede acercar y desarrollar esa facultad. De hecho, estamos haciendo con Sebastián Lía el primer curso de mediunidad. ¿Cómo me doy cuenta si me parece un ángel? Porque a veces una presencia que yo digo, ah, es mi ángel, la guarda, ¿o no? Tú puedes sentir la presencia en base a la sensación que te evoca, digamos. Lo más probable es que sea una entidad que es como tu emperador o tu espíritu guía, por decirlo de alguna forma. ¿A ti te parece? De alguna u otra forma uno percibe una presencia que te evoca paz, te evoca tranquilidad, te evoca... Ese tipo de sensaciones, gratas, pero no otro tipo de sensaciones. Oye, ¿nosotros, Esteban, podríamos ir cuando ya pasa la tele y todo bonito, podríamos ir con Julián ahí a ese curso contigo y con el Sebastián Lía? Sí, ningún problema. Ya. Están invitados. Cuidado, no se puede ir allí a donde este señor por curiosidad. No, sí, no es curiosidad. Bueno, sí, es curiosidad, pero queremos aprender, profesor. No, profesor, es hambre de conocimiento, queremos aprehender. Exactamente. Perfecto. No, no, pero lo que está referido, Hugo, a una sesión de mediunidad, por curiosidad no vale la pena, digamos. Pero de repente un curso de introducción a la mediunidad para que se entienda cómo es el fenómeno y cómo uno podría acercarse a eso, puede ir una persona... Muy apasionante, sin duda. Puede ir, de hecho va gente que no tiene capacidad, pero tiene muchas ganas de conocerlo. Oye, vamos a estar ahí. Esteban, te quiero agradecer de haber venido a contarnos un poquito de qué se trata esto, profesor. No te pierdas. Usted, como siempre, en su casa lo queremos mucho. Próxima semana, ¿no nos quiere anticipar nada? No. No, nada. Nada de lo que viene. Muy bien.